Baby, tú con ese tatuaje Nadie te lo va a ver Así cala con su traje Sale para beber Y mami, ¿dónde nos quedamos? Si para el party nos vamos En rola, ¿para qué prendamos? En su salón terminamos Bá, 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 lento Trajo que andamos bebiendo Baby, gana que te tengo Suave, me va seduciendo Y si acaso te molesta Que en la disco seamos el centro Nos deserramos adentro Y ahora nos vamos al evento Bá, 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 lento Trajo que andamos bebiendo Baby, gana que te tengo Suave, me va seduciendo Y si acaso te molesta Que en la disco seamos el centro Nos encierramos adentro Y ahora nos vamos al evento Sin cuenta Yeah, ey, sin cuenta Aquí nos entendemos Diciéndolo directo Mírandome los ojos Tú sabes lo que intento Y tu bella quiere Me dice Te comprendo Y me prendo Cuando ella lo mueve Hace que la disco se menene Que ella no pasa con cualquier nene Busca uno que en la pista No se quede Quede Y si sale Bebe Bebe Ella no es calladita Pero así la mueve Tiene ese estilo Y no busca quien la pruebe Y acabo la voy por ese 19 En su estado para aflicsear El ex mordido la vino a buscar Y ella lo mandó a volar Vamos a bellaquear Mientras te digo Báilame lento Trajo que andamos bebiendo Baby, yo no es que te tengo Y si acaso te molesta Que en la disco seamos el centro Nos encerramos adentro Y ahora nos vamos al evento Báilame lento Trajo que andamos bebiendo Baby, yo no es que te tengo Ya me va seduciendo Y si acaso te molesta Que en la disco seamos el centro Nos encerramos adentro Acá Ya nos vamos al evento Esa bebita provocativa Esa cajerita me motiva Tu esposa siempre la domina A la próxima llama a tu amiga Pone este go pa' que se lo goce El bajo y ese body rebote Comienza a bailar desde las 12 Y escuchando a los DJ que pose Mami, ¿dónde nos quedamos? Si para el party nos vamos Enrola para que prendamos En su salón terminamos Mami, ¿dónde nos quedamos? Si para el party nos vamos Enrola pa' que prendamos En su salón terminamos Báilame lento Trajo que andamos bebiendo Baby, una que te tengo Suave me va seduciendo Y si acaso te molesta Que en la disco seamos el centro Nos encerramos adentro Acá Ya nos vamos al evento Báilame lento Trajo que andamos bebiendo Baby, una que te tengo Suave me va seduciendo Y si acaso te molesta Que en la disco seamos el centro Nos encerramos adentro Acá Ya nos vamos al evento Sin cuenta Aquí hay que tirarle Ya no hay cantante Aquí hay que tirarle Cuántos están aquí Vinieron a ver La fucking maravilla Oye, andale Pa' yo tirarle Ese está loquito Que yo le tire Dile que pa' yo tirarle Tiene que cobrar Lo que yo cobro primero Y hablamos Mala mía 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 Gracias.